Seguirán pasando los días, los meses, los años y ni en el América ni en la selección mexicana parece que a Henry Martín, Rafael Márquez Lugo lo van a poner como delantero titular y sigue demostrando y sigue demostrando. De acuerdo hermanito, estoy de acuerdo contigo, saludos en la mesa por supuesto y a la gente que nos acompaña desde su casa. Sí, estoy totalmente de acuerdo, un futbolista poco valorado o nada valorado en la selección mexicana. Ya había demostrado en los Juegos Olímpicos la capacidad, en América también se dudaba y el tipo terminó respondiendo con goles. Incluso si no me equivoco, un aficionado de la América, como yo tenía ciertas dudas en la Copa Oro, cuando el Tata decía, es mi delantero, él y Pulido. ¿Dónde está Pulido? Tenía muchas dudas, se nota que el Tata esa fue una declaración poco convincente, porque no lo demostraba con los minutos. No, pero después de los Olímpicos yo me subí al camión. No, de acuerdo, la verdad es que es un muy buen delantero, qué bueno que hoy termina por marcar ese gol. Comparto con el Tata Martino, se termina descongestionando mucho la presión que existía, ¿no? La verdad que con un hombre menos, con el marcador en contra, de repente decías, caray, la catástrofe no se va a venir y después regresar a la Azteca. Un panorama complicado, ya de repente Alex Blanco estaba medio nervioso por todo lo que había comentado a lo largo de estos días y en los programas. Pero qué bueno, qué bueno, al final México fue mejor, esa es la realidad. Me parece que la gente que termina supliendo a los que ya sabemos que tienen un lugar, lo hacen de muy buena manera. Caso específico lo de Alexis Vega, me parece que cumple y cumple a cabal. Después cuando entra el Tecate también termina haciendo mucha diferencia, por supuesto. Pero también hay varias cosas que no gustaron para poder analizar, como el tema de los laterales, de los centrales, en los centrales también. Me parece que por ahí no contemplar a Johan Vázquez es para analizar. Alejandro Blanco es tan bueno para los pronósticos y las apuestas que sabía que iban a expulsar a un jamaiquino e iba a jugar México con uno más la mitad del partido, ¿verdad? No, no, tampoco. ¿Entonces cómo? No lo sabía, no. No, no, de hecho este partido no pensé que hubiera tantos goles, sinceramente. No pensé que hubiera más de dos goles, honestamente. O sea, yo lo veía más cerrado. Qué bueno que se dio la victoria para México. Digo, yo comparto muchas cosas de las que dijo Rafa. Yo me quedo con el mejor de la selección, para mí fue Alexis Vega. Y eso hay que darle mérito al Tata Martino, que reconoció por lo menos el momento que viven ciertos futbolistas que hoy le ayudaron. En el caso de Alexis Vega, que para mí fue el mejor. A mí me gustó mucho Lainez cuando entró. Creo que intentó hacer cosas diferentes, cosas de un futbolista diferente que se espera de Lainez. ¿Tú decías que no lo llamaran? ¿Cómo? ¿Tú decías que no lo llamaran? ¿A Lainez? No, para nada. Héctor Herrera en esa posición, como condición, jugó bien. También cumplió. Nadie se lo esperaba. También jugó mejor. También cumplió. Ahora, hay que darle mérito al Tata. Ahora sí hay que darle mérito al Tata, porque finalmente le resultaron los cambios. Se le lesionó muy temprano Jorge Sánchez. Minuto tres. Minuto tres. Y seguramente habrá cosas que a nosotros nos queden claras, pero al Tata, conociendo al Tata, no lo va a cambiar. O sea, el Tata es como tú. Tenía pronosticado todo, porque incluso Rubén Rodríguez, que fue traído Gerardo Martino para hacer un recambio generacional, sabía que su cambio era Diego Lainez, que no juega nunca, por Andrés Guardado, el gran veterano. Ese es el recambio del Tata, ¿no? Creo que hoy también México tiene una capacidad, que era capacidad de reacción, que Martino no había mostrado en los anteriores partidos. Reacciona de inmediato, porque sabía que la necesidad del equipo no era jugar bien. Era empatar el partido y sacar puntos. Entonces dice, ¿sabes qué? Tres cambios de inmediato, vámonos. Y ahí se le compone un poquito el partido, porque también Jamaica se tira atrás con diez hombres, con el marcador a favor, se tira para atrás. Yo destaco mucho lo que hizo tanto Vega como el Tecatito, porque fueron dos hombres desequilibrantes por las bandas. Es cierto, el rival suma, pero echaron atrás. Y eso generó que tanto Herrera como el propio Charlie, por momentos, tuviera espacios en el centro para abrir más. Entonces me parece que hoy México cumple con lo que tenía que hacer. Gracias. 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 Gracias.